Sí, te escucha. Vale, los argentinos me han dicho que necesitan invitar a esta gente, ¿vale? Espero que no te preocupes. Diego Maladona, Lionel Messi, Gabriela Sabetini, Juan Martínez del Potro, Mercedes Sosa, Jorge Luis Bologués, Julio Coltazal, El Néstor Chequebala, Carlos Galdel, Lene Fabololo, Gustavo Celati, Ricardo Nalín, Martina Stolzell, Soledad Pastoliti, Norma Alejandro, Massimiliano Rodríguez, Patricia. Conozco a Maradona y listo. Segundo, que me quedan 90. Muchas gracias, Gabriela. A ti no te importa que venga toda esta gente a ayudarles. A ver, ¿te digo la verdad o no? Demasiado cutre que una banda tenga tan poca gente, que reclute, igual que nosotros. Los nosotros no son invitados porque lo hemos seleccionado a dedo. Hay gente que no sabe ni utilizar un arma ni un coche. Pero nosotros le damos lugar en nuestra rama. El que se llama Borja CS, sobre todo, ese no sabe ni empuñalar un arma, ¿eh? No le contratamos por eso. Él no ha pillado un arma hasta el día 8 de la gang. La chihuaca tampoco. La chihuaca tampoco tiene pistola, que no. No, no, chihuaca. No sabe disparar. Es más mala disparando. Sí, muy mala. Sí, sí, daco. Daco. Sí, sí, sí. Si sois una banda de incompetentes, no pegáis ni una bala. No, no. No me cuentes historias. Chihuaca, me pones ejemplo a chihuaca y se te derrumba todo. Escúchame, escúchame, voy yo contra vosotros y no gano tampoco. A ver, escúchame. Nosotros no tuvimos, en plan, nuestra ganga eran USAIDES, no tenían pipa hasta el día 5. Ni sabemos cómo conducían, no ha habido un examen, ¿entiendes o no? Le hemos dado lugar en nuestra ganga. Es como tiene que ser, claro. Es como tiene que ser. Entonces, ahora es como si yo invitar aquí a Miss World Soccer, mi prima, mi abuela, ganador. No, pero es que eso no va a pasar, eso no va a pasar. A ver, no tiene ningún sentido, la verdad. La gente, la gente, la gente, tú, ¿por qué te informas en Twitter? Porque lo he visto. Pues no, en Twitter no dicen nada. Sí, 40 pasaportes. No, eso, vamos a ver, ¿tú conoces la palabra sarcasmo? Bueno, entonces, ¿por qué me lo sacas aquí, si es sarcasmo? Oye, ¿por qué es sarcasmo? ¿Por qué es mentira? Ah, vale, vale, no va a venir nadie de fuera, ¿no? O sea, ellos, si podrán invitar a uno, tienes totalmente una invitación, como tú usaste la tuya. Ah, bueno, venga, vale, si quieres eso, perfecto. Claro, tú lo ves justo eso, ¿a qué sí? Por supuesto. Pero que igualmente, que esto no va a durar, que a lo mejor ni llegan para la guerra. Bueno, si esto se va a solucionar hoy, seguramente. Ya, ya, a ver, ganga de mierda comparada con la nuestra, los sweet drinks, es motherfucking shit. Sí, pero son muy toco cojones los argentinos, ¿eh? Sí, pero ¿has visto algo más poderoso? A que no, aquí en la puta ciudad. Tenemos dinero, tenemos de todo, tenemos todo controlado.